¡Qué noche en la de este año! 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 Buenas noches, bienvenidos. Por fin, por fin nos vemos las caras, por fin estamos juntos. Nuestra nave musical acaba de aterrizar en este pabellón del Real Madrid para después de un viaje de 25 años poderos gritar, poderos decir ¡Bienvenidos! Hemos tardado mucho, hemos estado deseando estar aquí. Cada año lo contamos al revés, cada semana, semana a semana, año tras año, esperábamos encontraros y por fin, por fin estamos juntos. Los bienvenidos y espero que el concierto, espero que este festival, esta fiesta final de la que vosotros sois protagonistas, en qué noche la de aquel año, sea todo un éxito y vosotros lo disfrutéis. Nosotros vamos a empezar... ...de deportes del Real Madrid. Nuestros primeros invitados del programa de hoy no están todavía en las listas porque acaban de editar un mini LP con canciones de Rockabill y de Swing. Pero estoy convencido que muy, muy pronto van a entrar porque tienen gran categoría nuestros próximos invitados. Ellos, como yo, tienen una debilidad por Elvis Presley, por el rey Elvis Presley. Dicen en una de sus canciones que el amanecer es como un zumo de naranja. Queridos amigos, esa fuerza que os pedí antes, a tope máximo para recibir a Rey Lui. ¡Rey Lui! ¡Rey Lui! Pongo mano en mi pinche brazo, el fuerte latir de mi corazón, está así por tu amor. ¡No puedo más! Si sigo así, voy a morir, mi corazón reventará. Me sube la presión arterial, me toca su solo dedo, siento que mi seca se derrite por ti. Y tu mano, en este silverazo, el fuerte latir de este volcán, está aquí, dentro de mí. No puedo más, no puedo más, solo al verte empiezo a sudar de tanta excitación. Y tu mano, en este silverazo, el fuerte latir de este volcán, está aquí, dentro de mí. No puedo más, no puedo más, si sigo así, voy a morir, mi corazón reventará. ¡No puedo más! Siento que mi cerebro se derrite por ti Con tu mano en mi pecho verás El fuerte latir de mi corazón Está así por tu amor No puedo más, no puedo más Si lo siento así voy a morir Mi corazón te pintará Con tu mano, con tu mano No puedo más, no puedo más Mi corazón No puedo más 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 Más clásico Soy índice y todo esto Nuestra música es eso Ya es clásico pero reciclado y puesto al día Y hacerlo más para todos los oídos Nos ha costado bastante grabar Y hemos pasado mucho es cuanto tiempo Por fin estamos a dar cuenta que aquí estamos Para ofrecerle a la gente mejor que podamos y alegría y esas cosas